El microtúneo El microtúneo es una tecnología muy utilizada en la agricultura, especialmente para la producción de hortalizas y plántulas. Con sólo unos pocos ajustes, esta tecnología ha sido adaptada para secar granos y semillas en zonas donde la lluvia dificulta la cosecha y el secado. El microtúneo El microtúneo es una tecnología muy utilizada para secar granos y semillas en zonas donde la lluvia dificulta la cosecha y semillas en zonas donde la lluvia dificulta la cosecha y semillas en zonas donde la lluvia dificulta la cosecha. Seleccione un terreno cercano a la parcela o cercano a su casa. Es importante que sea un sitio que no se inunde. Trace un rectángulo de 5 metros de ancho por 8 metros de largo. En cada esquina del rectángulo, abra un agujero de 40 centímetros y coloque las estacas más gruesas. Las estacas gruesas serán las encargadas de garantizar que el viento no dañe ni arrastre la estructura. Ahora, mida cada 2 metros para colocar nuevas estacas gruesas hasta completar el rectángulo trazado. Tenga presente que estas estacas deben ir bien clavadas al suelo, porque ellas soportarán el peso que ejercerá el viento sobre el microtúnel. Las estacas más delgadas se clavan junto a las estacas más gruesas en la parte interior del rectángulo. El grosor de las estacas debe permitir que el tubo PVC entre en ellas. La punta de los tubos PVC se mete con cuidado en cada una de las estacas delgadas para formar los arcos del microtúnel. Recuerde asegurar muy bien las estacas al suelo para garantizar la resistencia del microtúnel a los fuertes vientos. Utiliza cabullas para amarrar los tubos a las estacas. Amarre los arcos y los tubos laterales inferiores a las estacas más gruesas, dejando un espacio de 10 centímetros con el suelo. Coloque el tubo de 8 metros de largo en la parte superior de los arcos y amarre fuertemente en cada unión. Ponga dos tubos laterales y, de nuevo, amarre con fuerza. Este es el esqueleto del microtúnel listo para recibir y soportar el peso del plástico. Para fortalecer aún más la resistencia al peso del plástico, amarre con cabulla la estructura formando una especie de red. Los pies de apoyo son dos estacas gruesas que se colocan en los dos extremos del microtúnel para amarrar la estructura y aumentar la resistencia a los fuertes vientos. El plástico, de 10 metros de largo, se coloca cuidadosamente a la estructura para evitar rasgaduras y otros daños. Se amarra en los extremos, con cuidado. Los sujetadores son pedazos del mismo tubo PVC, que se cortan con estas medidas y esta forma para asegurar el plástico a la estructura. Mientras más sujetadores coloca, más seguro estará el plástico frente a los fuertes vientos. El microtúnel está listo para utilizarse en el secado de granos y hasta como sitio para almacenar alimento para el ganado. El microtúnel está listo para utilizarse en el secado de granos y hasta como sitio para el ganado. El microtúnel está listo para utilizarse en el secado de granos y hasta como sitio para el ganado.